Latimosamente aquí vemos ya un aliado eminente, un aliado ya que ha sacado la capucha, que es el señor Aguilera. El señor Aguilera es el aliado del gobierno y el gobierno está actuando de manera frontal en contra de una parte de Creemos y otra parte del movimiento al socialismo. Piensa que partiendo a las dos partes ellos van a salir victoriosos, cosa que no es así. Vemos que aquí el gobierno no va a descansar hasta posesionarlo al señor Aguilera, porque es su aliado político. Vamos a decirlo así, ha traicionado al señor Aguilera a Santa Cruz, ha traicionado las luchas de los cruceños, ha traicionado a su gran líder que es Fernando Camacho. Por lo tanto aquí están a eliminarse ellos mismos. Ya el tiempo lo dirá quién de ellos va a vivir políticamente y quiénes van a ser cadáveres políticos. Pero el pueblo cruceño tiene que estar consciente que aquí lo que se pelea son intereses. Intereses de los traidores, de un lado y del otro lado. ¿Usted cree que Aguilera debe asumir como lo manda la sentencia el DSP? Legalmente y legítimamente debería asumir. No que el gobierno lo posesione, sino que el señor Aguilera debía posesionar por órdenes legales y constitucionales. Pero no así que el gobierno meta las manos y quiera posesionarlo, porque simplemente quiere sepultar al señor Fernando Camacho de la carrera política que él tiene. Así nomás entonces, nosotros, el gobierno central no debería meterse ni en el órgano judicial, ni en el tema de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra. La justicia debería obrar por su propia justicia. Gracias. 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 Gracias.